Bien, vamos encarrilando la recta final y ahora es cuando vienen el Vals, los Villancicos, la marcha Nadeschi, la otra que pediréis y nos seguimos a cenar. El Vals, por título, Sobre las Olas, compuso Juventino Rosas, gran compositor de valses, muy conocido en su casa a la hora de comer. El Vals, por título, Sobre las Olas 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 Sobre las Olas